Música ¿Qué le parece el estado de las calles en Montevideo? Las calles están lamentables Están destrozadas todas Todas, todas No hay calle que esté sana Entre el tránsito que cada vez más Y las calles que están lamentables Por razón hay tanto accidente acá en Montevideo Por ejemplo Garibaldi está destrozada De punta a punta Y es una calle que tiene Un tránsito terrible todo el día Digo, y a Garibaldi jamás lo han arreglado Lo único que hacen es tirarle un poco De pedregullo con asfalto y nada más ¿Cuánto haces manejar? Sí, desde los 18 años Tengo 50 ¿Y has visto que empeoró alguna zona o algo? Más o menos se mantiene Estaba en las calles No, empeoraron En la calle que la rompen y se dan rota Rompen por los problemas de agua y eso y se dan rota Con la barriga Con la garrena Ganó un mes, dos meses Y con las balitas No hay tan amiga de ellos ¡Gracias!